Gobernador regional podría ser destituido antes de culminar su gestión por favorecer la campaña política de su hermano con fondos públicos durante campaña electoral. En la última sesión del Consejo Regional de Junín se conformó la Comisión de Ética para investigar al Gobernador regional Ángel Luchupaico por favorecer candidatura de su hermano Adiel Luchupaico quien era candidato a la Alcaldía del Distrito de El Tambo por Junín Sostenible durante una actividad oficial del gobierno regional. Ayer en la sesión del Consejo hemos sacado un acuerdo por el cual se ha nombrado la Comisión de Ética para ver este caso y ha sido nombrado como presidente de la misma. En ese sentido voy a indagar, posiblemente ya mañana lo citaremos o le mandaremos los oficios para que haya el descargo pertinente en atención al derecho de defensa que tenga el imputado y posiblemente sacar la resolución respectiva del incumplimiento, el desacato que ha podido tener a la norma del Jurado Nacional de Elecciones. La denuncia fue realizada por la consejera regional de Huancayo Clotilde Castillón la cual data del 24 de junio en plena campaña electoral, fecha que se realizó festejos por el Día del Campesino en el Distrito de Saños Grande, en la cual se efectuó actividad proselitista por la Agrupación Política del Mate. Se hizo una denuncia que estaba siendo favorecido el hermano de Don Chupaico, candidato a El Tambo con presupuestos y dinero del gobierno regional, acto que se constató y el Jurado de Elecciones mediante la OMP ha sacado ya el dictamen final y hay una resolución que encuentra responsabilidad al señor Don Chupaico por no acatar la ordenanza y no acatar las directivas de las elecciones municipales. Asimismo, el área de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Huancayo encontró responsabilidad penal en el gobernador debido a que habría utilizado fondos públicos para favorecer la campaña de su hermano, por lo que derivaron el caso al Ministerio Público y Contraloría. El punto mismo ha sido derivado a la Contraloría General de la República y estos a su vez nos han comunicado al Consejo Regional a actuar bajo nuestras prerrogativas para sacar el informe sancionador a lo que es merecedor por ello. Indudablemente que también ya nosotros y la misma Contraloría ha pasado este informe del Jurado de Elecciones a la Fiscalía Anticorrupción. Ya está en fiscalía. Después de casi cinco meses de lo ocurrido, la Contraloría General de la República remitió el caso al Consejo Regional de Junín para que, mediante una comisión de ética, investigue el caso y además se encargue de las sanciones correspondientes. Sin embargo, solo faltan escasas semanas para que culmine su gestión y tal parece que se irá con muchos cuestionamientos bajo el brazo por no haber llenado las expectativas de la población, lo cual dudamos que le sumen votos para su futura candidatura presidencial si es que aún pretende postular.